Te presento al general Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Secretaría de Defensa Nacional. Al secretario, como a cualquier milenial, le gusta viajar. En sus viajes le acompañan su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta y a veces hasta su consuegra. Una investigación de mexicanos contra la corrupción reveló que al secretario le gusta la buena vida. Viaja en jets del ejército, se hospeda en hoteles de alta gama, le gusta comer y cenar en muy buenos restaurantes, se le pagan viáticos, visitas a museos, partidos profesionales de básquetbol o béisbol incluso. Entre sus destinos favoritos encontramos Nueva York, Moscú, Venecia, Roma, Milán, Florencia, etc. Al señor también le gusta ir de shopping, le gusta ir a tiendas como Gucci, Valenciaga, Salvatore, Ferragamo y muchas otras más. En un viaje a Italia el señor se gastó casi 2 millones y medio de pesos tan solo en el hospedaje. Claro, eligieron lugares como el Anantara Palazzo o el Saint Regis Beniz. Los privilegios no se acabaron, hasta parece que aumentaron.